Hablarías solitarme, aunque vengas y me llore, que me enferma y que me llore Aunque a mí me causas pena, hoy yo pido tus caderas Y luego te cuesta la lleno por ser el igual dios Todos los hombres son iguales ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los chicos! Quiero escuchar a las mujeres primero Cuando suena soy buena Cuando suena soy buena Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la arras ¡Los chicos! Y te amé, te espero tú Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós Y luego te cuesta la lleno por ser el igual deos Aunque vengas al coraje A pedir sin dejarme Aunque vengas y me llore Que te acerques y me cuento Aunque a mí me causas pena Hoy yo pido tus caderas Y tu querido esta noche Que te acerques y me llore Y tu querido esta noche 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 Gracias.